Deja la tensa vida, pero recando a la tríadida, va muy temprano para luchar por el pan del día. Ve con indiferencias las imprudencias de mucha gente, pero en su mente tiene presente solo a su familia. Ah, qué pobre Juan, sus sueños locos a dónde irán, y qué cantina se quedarán, tirados con su cansado cuerpo. El pobre Juan, con todos quiere quedar muy bien, hace un favor sin mirar a quien, aunque su espíritu está casi muerto. Al regresar a casa, vuelve a pasar lo que siempre pasa, deprisa busca aquella sonrisa que ya lo espera. Vuelve a caer cansado, agradece a Dios que bien ha llegado, solo la noche sabe los sueños de ese cualquiera. Ah, qué pobre Juan, sus sueños locos a dónde irán, y qué cantina se quedarán, tirados con su cansado cuerpo. El pobre Juan, con todos quiere quedar muy bien, hace un favor sin mirar a quien, aunque su espíritu está casi muerto. El pobre Juan, con todos quiere quedar muy bien, hace un favor sin mirar a quien, aunque su espíritu está casi muerto. Aunque su espíritu está casi muerto. Ah, qué pobre Juan, sus sueños locos a dónde irán, y qué cantina se quedarán, tirados con su cansado cuerpo. El pobre Juan, con todos quiere quedar muy bien, hace un favor sin mirar a quien, aunque su espíritu está casi muerto.